Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia no muy, muy lejana, había una república que vivía en medio del caos. El imperio dominaba y de tiempo en tiempo se producían revoluciones rebeldes, pero nunca se lograba ver el estado luminoso. El pueblo estuvo al borde de la extinción, hubieron saqueos, repartijas, eran años de mucha, mucha corrupción que dejaron la galaxia prácticamente destruida. De buenas y malas la historia está hecha, y buenos o malos en toda época existieron, pero veamos ahora, ¿qué ocurriendo está en esta nueva era? ¿Ya al aire estamos? No te hagas ayuda, los prefectos siguen con sus afanes autonomistas. Estamos en la gran batalla y el Conde Ducu no aparece. No te preocupes, el IDH es nuestro, y aunque el Conde se esconde, pelearemos nuestra autonomía. ¡Ay! ¡Albaritos! ¡Muy flaco estás! Después nadie te va a querer, ni la Princesa Leia, ni la Miss Galaxia. Puta, pero, cambiando de tema, ¿qué te parece mi casco? Como mi corte, casco, ¿no? Puta, pero, no sé qué me hace doler más la cabeza. Si esto es prefectulis, o este casco que me queda muy ajustado. Ah, a vos solo te aprieta el casco. En cambio yo, mira a ver, ¿no podrías comprarme aunque sea un enterizo o licra? ¡Oh, chaché! Pues con nada estás contento. ¿Quién te entiende? Mejor voy a traer mi juguete nuevo, espérame aquí. La verdad es que esto no puede seguir. Nos hacen levantar tan temprano. Nos hacen hacer huelga de hambre. Y no nos escuchan. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Será que su casco no le deja escuchar? He venido, no he venido. He venido, no he venido. Como no sé si he venido, me voy por donde he venido. Mira, y así nomás se va. Y a todo esto, ¿dónde estarán los prefectulis? A ver, Arturito, dale play a tu DVD. Veremos qué nomás están haciendo los tulis. A ver, dale. No hemos quedado en nada. Nos salió con lo mismo de hace tiempo. Y lo peor es que no podemos. Puta, mira. Se han ido. Ahora, ¿con quién voy a estrenar mi juguete? Arturito, ¿qué pasa? Creo que no has comprado las alcalinas que te he dicho. Ya, quiero ver qué está pasando. A ver. Mira, había sido el Juan Zamón. Puta, chango. Si te vas a colar, por lo menos sacate unas alcalinas. A ver, ahí está. Está volviendo, está volviendo. Ya, escucharemos a los tulis. No se asusten, cumpas. Digo, camaradas. Mejor volvamos a la república para reorganizar nuestro ataque. Pongo a consideración esta sugerencia. ¿Qué dicen? Yo estoy de acuerdo. Y vos, Ernesto, ¿qué opinas? Bueno, imagino que es un sí. Entonces, volvamos a la república. Los prefectulis contraatacan. ¿Cuál será el desenlace de esta producción de Locos Films? No se pierda nuestra próxima entrega.